¿Qué, XB? Hola, 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 hola Hoy vamos a hacer solo armas verdes Challenge Con Dark True y con TM Rose ¿Otra vez? ¿Otra vez? Porque son grandes amigos, ¿verdad? Si, 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 yo digo que si, a veces Claro, claro Yo digo que son gays ¿Algún mensaje importante que quieran decir? No mueres gay Canal de larga sensual en la descripción O sea, el mío Ojito, que me tocó un fusil de inicio, eh Bueno Ojito, que el otro me entró ahí escopeta, eh Oh my god Tendrías que ser muy pro amigo Ya sé Uy, tengo gente atrás de mí Podemos escopar todo de curación, pero de... Pero de armas nada más verde, ¿no? Pero dale, hijo mío O sea, queda más gente todavía aquí Sí El alejandro bien trabado Quítate, Diego Quítate, Diego Se da cuenta que quedan... Once personas, así que... No nos han matado Ah, no, sí Ay, me ha espantado este vlo Dificiente al fin Dificiente al fin Toma Eh, ya Mira eso También pico como tryhard ya, mira No... 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 Son varios, eh ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Dónde estás tú? Veinte Muerto Ahí sí Ahí sí Son varios Ah, ya los... Ya los... Ya los... Ah, no, son peces Ah, no, sí Son pepoles Veinticinco, veinticinco Veinticinco, veinticinco Veintisiete, veintiocho Muerto Oh... Erros... ¿Qué ando así? Oh my god Qué bonito loot Él está mejor Él está empezando a dar todas las balas Traitar, eh Erido Herido Oh my god El... El... Jejeje Oh my god Es... Michael Jackson Jeje Me maté el que mataste Cincuenta y uno, veinticinco Muerto Qué gay No, yo le quité más Bueno, está bien, te perdón Cuarenta en la cholla, hazme favor Quedan dos Somos retricas, ¿sí o no? Déjenme matar a una fusil, va Ya lo vi Alejandro, son dos Qué gachas Ya estás allá Gay, 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 gay Sin escudo Ah, Es el que lo mate, le alejando Yo le vaje veinte otra vez, dale alejandro, así puedes mira mira reconstruirme idiota también por mí mira mira ya solté mi loot ay yo también suelto mi loot suelto mi loot Alejandro mira la media rota de inútil ¿cuántos kills? yo 7 ya esa más aceptable 14 cangrejo bueno ahí está otro reto son los hermanos verdes completado denle like, suscríbanse y nos vemos en un nuevo próximo video adiós